Acreditarse en un oficio o carrera es una pieza fundamental para el crecimiento profesional de una persona, ya que le puede permitir más y mejores oportunidades de empleo. No contar con un título o una certificación puede ser una piedra de tropiezo a la hora de buscar empleo, incluso aunque se trate de un oficio como dedicarse a la construcción. Y eso, quienes laboran en este tipo de trabajos lo saben, como Manuel Carrillo, quien empíricamente lleva una vida dedicándose a la fontanería, sostiene que aunque ha podido ejercer, ya ha perdido oportunidades. Yo puedo todo, fontanería, bañilería, allá le dije yo puedo pegar ladrillos, pero tenés un papel que te identifique, que sos obrero, tenés que sacar una licencia para que puedas trabajar. Ah, pues no, le digo, no puedo. Contar con unas certificaciones, un ganar-ganar, dicen entidades como el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, se beneficia la persona que se capacita y la empresa para la que llegue a laborar. Permite reconocimiento formal de esa experiencia que puede haber tenido a lo largo de su vida laboral. Si ya está laborando, esa persona tiene mayor estabilidad dentro del trabajo, puede tener oportunidades de una promoción laboral. Las empresas representan una ventaja competitiva. En primer lugar, reduce costos de contratación y de selección personal. En segundo lugar, tenemos el tema de la mejora en los productos y servicios que ofrece. Roberto López, quien es electricista, sostiene que si no contara con una acreditación, no podría desempeñarse en el oficio. Tengo tarjeta de cuarta categoría, pero por la CIGEPA, porque si la certificación esa, uno al cliente le pide la tarjeta para identificar, entonces uno se la enseña y ya se lo lleva uno a trabajar. ¿Y le tocó en alguna ocasión perder algún trabajo por no estar certificado? Sí, porque hay gente que le pide la tarjeta a uno, y si uno no la tiene, va desconfiando la gente. Inzafor asegura que este 2022 ha certificado a personas en sectores como plástico, construcción, turismo, servicios, química y farmacia y sector energético. A la fecha sostienen que han acreditado a unas 15 mil personas. Para El Noticiero, Raquel Herrera.